Bueno Volveremos a conectar Nos veremos para empezar a valorar a lo real Llegaremos a la verdad Nunca dejará de brillar Para poderla encontrar Tan solo se sigue Visteando una nueva piel Que rompa cadenas Y haga de este mundo un solo ser Hoy después de tanto estar mal Me fijamos dejando atrás Para poder avanzar Llegaremos a la verdad Nunca dejará de brillar Para poderla encontrar Tan solo se sigue Visteando una nueva piel Que rompa cadenas Y haga de este mundo un solo ser Llegaremos a la verdad Nunca dejará de brillar Para poderla encontrar Música Música Tan solo se sigue 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 Música Como un asteroide Cenebrando en mi atmósfera Perdición Te veo venir en llamas hacia mí, hacia mí Podemos quedarnos viendo y desear la colisión O hacer que las cosas pasen Puedo sentir tu pulso, nadie lo hace así Puedo sentir tu pulso, nadie lo hace así Ahora que las cartas se revuelcan en la mesa Tan desnudas, ahora que es obvia la verdad ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Podemos temer que al tacto se incidere nuestra piel O hacer que las cosas pasen Puedo sentir tu pulso, nadie lo hace así 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 Decidiste Mantirizarte Mantirizarte Fabulaste Un gran cuento que Encargue la toxicidad Rodeándote Yo volví 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 no es más que lo que vos mismo te haces. Yo volé más alto, yo volé más alto, yo vibré más alto, yo vibré más alto. Decidiste, martirizarte, elegiste, aferrarte al dolor, te rodeaste de toxicidad, te dejaste arrastrar por garras, que surgen de lo más hondo, de lo peor. Yo volé más alto, yo volé más alto, yo volé más alto, yo volé más alto. La 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 la... Oh 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 oh, la 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 la, la 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 Perdido en un tiempo que no es vivir El mal de quien no quiere olvidar Sangra cuando hiere por rencor Se vuelve todo lo que siempre odio No quiero otro rostro, otros ojos más Sabiendo aunque nada de lo hecho cambiará Aferrarse a ese alma y no dejarla ir Resiste a que ese mundo se termine de extinguir Negándose al final Suspendido en un paisaje gris Solo por inensia respirar Sin poder ver nada alrededor Ciego va detrás del corazón No quiero otro rostro, otros ojos más Sabiendo aunque nada de lo hecho cambiará Cambiará Aferrarse a ese alma y no dejarla ir Resiste a que ese mundo se termine de extinguir Negándose al final Negándose al final Negándose al final Resiste a ese alma y no dejarla ir Pues ya sea necesito Para marcarlo